Ay amor, siento que ya lo aguanto No tenerte aquí a mi lado, es lo que me está matando No aguanto esa soledad, vos Ay amor, me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño, tal vez este es mi destino Solita yo quedaré Piensa mujer, todo lo que vivimos Los momentos de alegría, que conmigo compartías ¿Dónde quedó todo este amor? Me moriré, si no vuelves conmigo Tal vez yo tuve la culpa, es por eso que te fuiste Me tocó volver a perder Ay amor, me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño, tal vez este es mi destino Solitario quedará Piensa mujer, todo lo que vivimos Los momentos de alegría, que conmigo compartías ¿Dónde quedó todo este amor? Me moriré, si no vuelves conmigo Tal vez yo tuve la culpa, es por eso que te fuiste Me tocó volver a perder Johnny Cortés Palomito Muy bien, Junior Estamos llamaditos Para el final de mi Copa de Stray Que dolor, el que me dejaste aquí Sin razón, te marchaste de mí Y si no regresas, voy a morir Y si no regresas, voy a morir Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo del dolor Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ay, amor Que dolor El que me dejaste aquí Sin razón, te marchaste de mí Y si no regresas, voy a morir Y si no regresas, voy a morir Y si no regresas, voy a morir Libresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo del dolor Y yo saque me estoy muriendo Te estoy muriendo por tu amor Por tu amor Por tu amor Ay, amor Y dolor Los demás grabados a los seres son cariños, no es buencito de paquete Yo tenía tu cariño y por culpa mía ya lo perdí Yo tenía todo tu cuerpo y tus pensamientos eran para mí Yo tenía tu corazón Y todos tus pensamientos Hoy te pido que vuelvas, te pido perdón Vuelve, vuelve por favor cariño Vuelve, vuelve por favor te pido Por favor vuelve que mi alma morirá de hastío Vuelve, vuelve por favor cariño Yo tenía tu corazón Y todos tus pensamientos Hoy te pido que vuelvas, te pido perdón Vuelve, vuelve por favor cariño Vuelve, vuelve por favor te pido Vuelve, vuelve por favor cariño Vuelve, vuelve por favor te pido Vuelve por favor cariño Vuelve por favor cariño Vuelve por favor cariño Vuelve, vuelve por favor cariño Vuelve, vuelve other's Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve due par alguien Uuh Ay Ay NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN всегда ¡Fuerte el aplauso!